Dicen que hay una tierra para los negros Donde es dulce y sabrosa la meladura Sí, vámonos pa' allá, no, no Vámonos pa' allá, no, no Vámonos pa' allá, no, no Dicen que hay una sierra de pan tostado Con delma y que se siembra en ese carcao Dicen que hay un cielo verde con santos negros Donde el cura no roba ni pide nada Oléle, 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 oléle Dicen que hasta la chiva de Dios es negra Sobre bambarrías negras y coloras La, 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 la La, 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 la La, 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 la Dicen que en esta tierra que te escribí Todos tienen un piezo pa' su sembrao Dale, dale, dale Dicen que hasta la negra Juana Bautista Le dieron dos ortigas con su piedrita El moreno pa' su barlobenteño Un par de brodequines con su gomita Ay, que se me olvidaba Que en esta tierra todo el que nace Mi cuate le da su cama Y le cantan canciones pa' que se duerma Y le dicen Mi negro come tu dulce Que espera la mujer es el que no Volvió ni capatazes ni comisiones Aprovechan el sueño la vaca Aurelé Pero dónde está Dónde está esa tierra negro mojino Que casi, casi nos tiene a todos la boca agua Esa tierra trigueño Yo lo sabía Pero perdí los libros de geografía Loabía Y lo sabía Yo canciones pa' que de lo humilde Tengo para el color de amor Son puras invenciones a conversar. Dale, 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 sí, sí, va a conversar.